Hola Presidenta, bueno, en nombre de nuestro interbloque vamos a, anticipamos nuestro apoyo a esta designación, los antecedentes nacionales e internacionales del postulante son bien conocidos, yo particularmente lo conozco en otra faceta porque nos ayudó a varias provincias en su momento a reestructurar la deuda, las deudas que teníamos, con lo cual también quiero decir, es un hombre que conoce el país federal y en ese sentido la venta de productos regionales, les quiero aclarar Presidenta, si bien es un producto muy noble el que produce su provincia, también la yerba mate y el té merecen tener un lugar en la agenda del embajador. Nada más Guillermo, mucha suerte, mucho éxito en la gestión, muchas gracias. Gracias Senador, el Senador Julio Cobos tiene la palabra.